Los exdirigentes estudiantiles durante 2011, Francisco Figueroa y Giorgio Jackson, inscribieron este viernes sus respectivas candidaturas a la Cámara de Diputados en las oficinas del Servicio Electoral Metropolitano. Figueroa, quien postula por el Distrito 21, se transformó hoy junto a los demás aspirantes del Movimiento Izquierda Autónoma en ser el primero en registrar oficialmente su carrera al Parlamento. En tanto, Jackson, candidato único del Movimiento Revolución Democrática por el Distrito 22, hizo lo propio descartando de plano cualquier negociación de último minuto para ser parte de la lista de la nueva mayoría. Creo que hoy día se ratifica la justeza de la decisión que hemos tomado de proyectar con autonomía el espíritu y las demandas del 2011 de la movilización estudiantil y agradecer también a todas las agrupaciones sociales y políticas que se sumaron a esta campaña y que hoy día forman parte también de este esfuerzo. Agradecer al Partido Humanista y al Partido Progresista por su omisión y por el apoyo que nos brindaron y también agradecer al Movimiento Amplio Izquierda que desde el primer día también ha estado con nosotros. Hoy día esto recién comienza, se viene una contienda que es bastante desigual porque no nos finanzan los Luxich, los Angelini, ninguno de estos empresarios que finanzan a las dos grandes coaliciones. Pero lo que sí nos sobran, aparte de razones, son energía y la convicción de que este país no va a cambiar si no se proyectan a la política, al Parlamento, las demandas por más democracia, por derechos universales que hemos defendido los últimos años en la calle y que han despertado a este país. Se certifica que eso no lo van a hacer los partidos tradicionales. Creemos que hay mucha gente honesta, bien intencionada, pero que lleva años tratando de que los partidos de la transición cambien. Respetamos su optimismo, nosotros tenemos el propio. Y nuestro optimismo es que con autonomía vamos a construir nuevas alternativas para este país y en esta elección ofrecer una alternativa genuinamente comprometida con cambios profundos. Entre las personas que acompañaron a Figueroa estaban los concejales Manuel Guerrero de Ñuñoa y Jaime Parada de Providencia. Además, el ex vicepresidente de la FECH recibió el apoyo a título personal de Gonzalo Márner, ex presidente del Partido Socialista. Pero cuando yo veo que mi partido pacta con la democracia cristiana para las candidaturas a consejeros regionales, cuando veo que no tiene ningún programa que no sea acceder a cargos de poder con Michelle Bachelet. Entonces yo declaro mi propia libertad de acción y en este caso se trata de apoyar al espíritu de la movilización estudiantil, juvenil, social del 2011, que es con lo que yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con mantener las cosas en Chile como están. Chile necesita disminuir las desigualdades, realizar reformas laborales, reformar la educación, realizar una asamblea constituyente para tener una nueva constitución y en ese sentido entonces simplemente que mi partido está en otra cosa. Como izquierda autónoma sentimos un tremendo orgullo de poder estar inscribiendo esta candidatura como junto a la de Gabriel Boric y la de Daniela López. Demostrarle al país que hoy día es posible estar construyendo política nueva desde la propia lucha social, dispuesta realmente a defender nuestra educación, a defender nuestros derechos y de esa forma no seguir delegando en los que durante tanto tiempo se hicieron ricos a costa de nuestros sueños. Cerca del mediodía llegó Giorgio Jackson hasta el CERVEL, momento en el que fue saludado por los militantes de la izquierda autónoma. Cerca del mediodía igual que hoy día es posible MLA. Cerca del mediodía égal unidad, 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 unidad. ¡Vamos! Unidad. 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 Se hace más importante que nunca el poder convocar y poder solicitarle a cada una de las personas que están viendo esto, que les está llegando este mensaje, que nos ayuden, que nos ayuden a poder convocar a más y más gente a este proyecto, que no es solo sobre una candidatura en un distrito, sino es sobre las agendas que se tienen que empezar a discutir en el Parlamento desde el año 2014 en adelante. Fuimos muchos los que salimos a las calles y hay muchos que desconfían de las instituciones políticas y nosotros hoy día quisimos dar pasos decididos para poder restablecer esas confianzas. Yo no concibo a un parlamentario como alguien que deja de ser ciudadano. Yo, siendo parlamentario, quiero seguir siendo ciudadano y si es que hay causas que siguen siendo injustas y que necesitan de presión social en las calles, yo estaré ahí, porque desde ahí es donde he venido a ingresar a la política y no podría hacer vuelta atrás a eso. Ahora, hay que tratar también de que esas demandas se traspasen también en proyectos de ley, en iniciativas que consisten en apoyo político para que no sea una eterna protesta sin respuesta por nuestro sistema político y por eso también estamos nosotros por generar condiciones para que se discutan las reglas del juego de nuestra democracia, que se discuta nuestra constitución y ahí también estamos poniendo la ficha con la campaña Marca tu voto a C para la campaña de noviembre en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El expresidente de la FEUC estuvo acompañado en todo momento por la alcaldesa de Providencia, quien lamentó que no se hayan realizado primarias parlamentarias obligatorias en la oposición. La prueba está en que la primaria, que no fue posible realizar en los parlamentarios, tuvo una alta participación de los y las vecinas en la presidencial. Yo creo que el camino es la primaria, el camino es no tenerle miedo a la competencia. Si no fue posible realizarlo en las parlamentarias, no es responsabilidad ni de los ciudadanos ni de los independientes. Nosotros estamos dispuestos a jugar en cualquier lit, porque los que estamos definiendo no son personas, lo que estamos defendiendo son propuestas muy concretas. Tanto la izquierda autónoma como Revolución Democrática no son legalmente partidos políticos, por lo que ambas postulaciones fueron inscritas como independientes y compiten de acuerdo al sistema binominal con el total de votos de las duplas que conforman las demás listas. De acuerdo a cálculos electorales, para triunfar en los comicios requieren más del 34% de apoyo en las urnas. Gracias. 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 Gracias.